¡Hay otra prueba! ¡Arriba, reveladora! ¡Mata! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Qué nervios! Bueno, Emma, llegó el momento, ¿eh? ¡Hace falta! Sí, hace falta. ¿Para qué estamos? Para eso, Vinita. Para eso, Vinita. ¡Pruva, reveladora en tres! ¡Tres, tres! ¡Eso! ¡Pruva, reveladora en dos! ¡Ay! ¡Cómo pega esto! Sí, con todo. ¿No era una mano ahí que se sumaba? ¡Ay, quién era! ¡Pruva, reveladora en uno! A ver. Sí, ¿eh? ¿Querés decirlo vos o lo decimos nosotros? Decilo vos, sí. No sé cómo va, decilo. Me estoy poniendo nerviosa, Emma. No, yo no tengo nada que decir. Yo también, Emma, no sabemos qué es lo que vas a decir. ¡Vos no hablés! ¡No, no, no, no! Vos no hablés porque de verdad que es desagradable, ¿no? Ahora, ¿no te contó tu hija? Contale, Emma. Y es probable que no la haya contado, no la quiera contar, no lo sepa. ¿No le va a contar? No, no. Hasta yo sé más que... Bueno, bueno, para, 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 para. No te metas acá porque vos sos flor de conventillera que lo mandás al muere a tu novio. Perdón. ¿Vas a tomar alguna carta con esta situación o no? ¿En vivo no? Ah, bueno. Ay, ¿en vivo no? Es raro, es raro. En tu sitio a mí todo en vivo y ahora en vivo no. Señores, señores, que se sepa la verdad. Prueba, reveladora. Sí, por favor, a ver. A ver. Amo a tus mañaneros. Me encantan, me vuelven locas. ¿Y sabés qué me dieron? Ganás de un segundo round. Sí, vamos, vale, vamos. ¡Ay, mi Manu Ginobili! ¿Mi Manu Ginobili? ¡No voy a extraer los pochoclos! ¡No voy a extraer los pochoclos que me estoy divirtiendo! Pero vos sos Manu Ginobili ahora. ¿Mi Manu Ginobili? ¿O sos daltónica o algo pasó? Es Larry Bird. ¿Qué pasó? Claro, de último, no sé. Un desliz, un desliz. ¿Pero ustedes salen? ¿Qué pasó ahí que sos un cornudo? Un desliz. ¿Pero estás con él ahora? Retirate del programa. Retirate del programa, por favor. ¿Pues solamente del liz? Pamela, retirate del programa, por favor. ¡Virícula! ¡Increíble! Guarda con el escalón, te pido. Retirate del programa. Y vos, vos con todas las... Y vos, de verdad, que hermanos no tienen nada. ¡Sacalo del programa, Jero! ¡Echalo del programa! ¡Echalo del programa! Un papelón lamentable. Y vos te querés ir a vivir con toda esta gente, ¿eh? Con toda esta gente te querés ir a vivir. Con todos ellos se quieren ir a vivir. Y ahora, ¿se dan cuenta? Yo recién los puse a prueba. Con una pregunta, supuse o di la situación como que tu hija podría haber estado embarazada sin que ustedes supieran. Y ustedes diciendo, che, no, no sé. ¿Se dan cuenta que si eso fuese real, que no lo es, ni siquiera hablaría con ustedes? Y mientras ustedes están preocupados en pelearse entre ustedes por su hija, a vos te están engañando con tu nueva pareja, tu hermano, que termina siendo un traidor, tu hija no te da pelota, a vos tu hija no te da pelota, si hubiese una pasajera que es una conventillera que habla mal de vos, ¿y tu hija? ¿Alguien sabe qué va a pasar con la hija? ¿Qué vas a hacer? No. No sé, ardiendo. Vamos a mejorar las cosas. Un consejo, doctor Karp. Rápido, por favor, que no tengo mucho tiempo. Espero que Viviana me pida perdón primero para por... Ah, bueno. Es la única impecable, intachable, con la hija. La buradora. No me vas a pedir perdón. ¿Cómo pedí perdón? ¿Que me vuelva a Ivo o no? Silvia, un consejo, Silvia. A ver, por favor, Silvia. Rápido, vamos, a ver, dale. Sí, vos sabés que te recuerdo tanto cuando decís, ¿cómo nos mienten acá? ¿Cómo nos mienten? ¿No se podrá llamar el show de la mentira este programa? Intentamos cambiarlo, sí, pero por contrato internacional no podemos... Bueno, qué decirte, Emma, la verdad lo lamento con vos, espero que crezcas pronto y te puedas independizar. ¿Que crezca? No. Bueno, que madure. ¿Cuánto más crece? Unos 70 y pico tiene. Basta, ya de crecer. Basta un metro. Ya estás bien, ya estás, ya estás listo. Basta de crecer. Sí. ¿Querés decir algo a tus papás? No, perdona a mi mamá, pero... De a tu papá no. Estás perdonada. Andate de programa y ya está rápido. Chau, chau, papi. Andate, andate rápido, por favor, que no tengo tiempo. Ahí voy a hablar, dice, Viviana, te felicito, seguí laburando. Escalá, vas a acomodar los horarios, pero perderse tiempo con los hijos por un trabajo... A veces no queda otra.